Bueno, eso tenemos hasta marzo, va a ser eso, no os desesperéis, hasta marzo tenemos que hacer para los senadores y diputados, ahora es los alcaldes y los regidores, así que no hay que precipitarse, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Partido Revolucionario Moderno se reservó para las elecciones congresuales al menos en nueve provincias, sin embargo a la fecha las únicas que aún no se han definido son el Distrito Nacional y Santiago. Dos de las tres plazas de mayor importancia electoral para o por la cantidad de votos que posee.